Hola mi gente, vayanse algo para Instagram Ramperosa, hola Ramperosa ¿Cómo está la boca del piano? Es un show Mira una película de la boca del piano Parece como la hija más chiquita de la de Mijijiji Así no Tío, como estoy hablando a TgB ¿Qué es eso? El duplo no puede, va a camchar Es una película de cámara No tiene que recordar que es peor Que me sabe de que es el dos sonora es el dos sonora ¿Qué?